hola muy buenas noches a todos bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas y vamos a empezar analizando el bitcoin por supuesto porque como siempre empezamos con el bitcoin y hoy pues más que con más con más razón porque le tenemos subiendo subiendo bien ha despertado el rey por fin después de mucho tiempo había dejado el protagonismo a la sal coin en los últimos meses y ahora pues reacciona rompe las resistencias que habíamos comentado en estos vídeos anteriores que era muy importante sobre todo la de 7.750 ya era muy importante también romper la de 7500 y vemos cómo está rompiendo la línea de tendencia bajista esta que tenemos dibujada en morado de momento no ha cerrado debe cerrar ahí por encima para confirmar esa ruptura y de todas formas no sería extrañar si hiciese un apoyo para confirmar el soporte de los 7.750 pero bueno eso le metería por debajo de la línea y complicaría un poco la situación así que seguramente si se apoya en ese nivel será en sucesivos días no ahora porque si lo hace mañana se metería otra vez por debajo de la línea que no es lo normal el volumen se está incrementando como vemos aquí en el gráfico como tiene que ser en un movimiento alcista y en una ruptura de resistencias y de líneas de tendencia acompaña el movimiento es decir cuando está subiendo pues el volumen sube y lo que decimos si hace un pulpa posiblemente sea dentro de unos días cuando la línea de tendencia ya esté más abajo y pasen por las inmediaciones de los 7.750 de momento yo creo que seguirá para arriba o por lo menos por encima de esta línea de esta línea morada y veremos a ver si los próximos días hace un pullback o se va directamente hacia la zona de los 8.760 hoy ha tocado un máximo de 8.188 en este gráfico que es el que seguimos nosotros que es la cotización contra el US Dollar Tether en Binance y bueno ahora está recortando un poco no ha caído 200 puntos desde ese máximo pero sigue estando por encima de la línea de tendencia y si cierra y pues se confirma esa ruptura los máximos y mínimos empiezan a ser crecientes por lo tanto es muy 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 probable que estemos ante un cambio de tendencia vamos a analizar el patrón este este patrón que ha tenido aquí de suelo porque es muy similar al que tuvo a principios del año pasado que dio lugar a esa subida de cinco meses continuados que tuvimos de subida que nos llevó a multiplicar por cuatro los precios tengo aquí el gráfico sacado en sacado el gráfico de antes y fijaros en la última parte de la caída cuando cayó de los 6.300 fijaros esta caída fuerte que la señaló con un 1 es muy similar a esta última caída que hemos tenido luego tenemos esta parte 2 que después de una recuperación que es esta recuperación que tenemos aquí viene como esta segunda caída más pequeña que en este caso se va un poco por debajo del mínimo anterior aquí no llega a bajar por debajo el mínimo anterior pero es muy similar a este patrón después tenemos esta recuperación en tres ondas 1 2 y 3 aquí también se produce 1 2 y 3 y llega a la resistencia a estos niveles fijaros aquí después tiene esta caída también en tres ondas 1 2 y 3 y aquí también 1 2 y 3 esto no son ondas de elio texto que estoy dibujando pero fijaros que los movimientos son muy similares en un patrón y en el otro no y después de este amago de caída que se produce también aquí en este punto 4 no son ondas no son ondas de elio son es para distinguirlos el patrón que está haciendo para que veáis como la parte 1 se parece a esta parte 1 a la parte 2 se parece a esta parte 2 la parte 3 se parece a esta parte 3 y la parte 4 se parece a esta parte 4 y después se produce el escape aquí y aquí se produce el escape es decir los gráficos son muy similares el patrón de suelo ha sido muy similar y es probable que tengamos por delante un movimiento alcista fuerte no sé si será tan fuerte como este pero en este caso pasamos de de los 4200 cuando se escapó a los 14.000 casi 14.000 13.800 que es multiplicar por tres más o menos un poco más de tres y en este caso si multiplicamos por tres desde este punto de ruptura de los 7.332 se va por encima de los máximos históricos de los 20.000 que marcó no recibíamos por 21 mil y pico así que bueno no sé si va a cumplirse la misma subida en proporción pero el patrón lo que es el patrón que ha hecho en la formación de suelo el patrón de acumulación porque esto es una acumulación es muy similar a este este es un poquito más corto en el tiempo pero es normal porque la acumulación fuerte se hizo aquí cuando cuando el pesimismo era máximo era en estos momentos en esta época de aquí y es cuando se acumuló realmente mucho y en esta fase lo que se ha hecho es reacumular después de este movimiento correctivo al primer avance que tuvo el mercado este es el primer avance de un ciclo después ha venido esta corrección y aquí se reacumula y la figura es más pequeña pero es muy similar a la que hizo en su momento os quería enseñar eso porque es bastante significativo y estamos en ese proceso yo creo de iniciar un nuevo movimiento aquí no sé si le va a costar más o le va a costar menos que el movimiento al alza que vimos el año pasado porque el año pasado seguramente al salir de tan abajo pues tenía más más fuerza quizás o era más fácil subir desde estos niveles quizás le cuesten más y tendrá más altibajos más retrocesos durante el proceso pero en el momento que se pone alcista ya las resistencias pasan a ser o sea siguen siendo resistencias pero va a ser una tendencia alcista en algún momento se van a romper entonces van a ser simplemente puntos de pausa del movimiento porque el movimiento será alcista y las irá rompiendo poco a poco no y bueno las altcoins pues claro teniendo el bitcoin así ya dijimos ayer en el análisis que podían sufrir que había que tener cuidado con las altcoins y el bitcoin se ponía a subir muy fuerte y como así está siendo pues las altcoins pues no se están comportando bien claro con respecto al bitcoin la mayoría bajan porque está subiendo mucho vamos a ver un poco las que se comportan bien y también vamos a ver un poco las bajadas de las que se están comportando mal con respecto al bitcoin fijaros le sigue comportándose bien a mí me da la sensación de que esta moneda se está comportando también por temas fundamentales yo creo que esta moneda se dedica a préstamos en criptomonedas entonces eso genera ingresos y el hecho de que genere ingresos muy pocas criptomonedas lo tienen y es muy positivo y por eso yo creo que se está comportando bien es una pena que esté ya tan alta porque en esta zona de aquí sí que hubiera sido interesante entrar pero bueno el movimiento fue muy brusco y prácticamente pues si no si no entras el primer día que se movió el día 30 que lo comentamos en el análisis que hicimos ese día y si estás esperando un poco a que vuelva a caer pues ya vemos que no ha caído y sigue subiendo y hoy se confirma también con un movimiento fuerte e incluso con el bitcoin alcista tenemos subiendo a sir in labs pero esta moneda pues está muy muerta así que tampoco es muy significativo bqx está en cambio pues sí que ha mostrado un comportamiento interesante los últimos días no sé si me carga el gráfico pero se ha quedado un poco se ha quedado un poco bloqueado un segundo bqx estos últimos días vemos como ha tenido un comportamiento bastante interesante con la ruptura de esta línea de tendencia escapando muy fuerte después corrección y bueno parece que en esa zona podría volver a intentar ganar posiciones porque fijaros que tiene mucho volumen eso es muy importante no el volumen como se ha incrementado en toda esta parte del suelo y aquí muchísimo más todavía link otra que se comporta muy bien técnicamente tenemos teníamos marcado este soporte desde hace muchísimo tiempo la zona de los 24.400 si veis análisis antiguos lo veréis marcado hace muchísimo este soporte y fijaros cómo ha actuado de bien porque se ha frenado los precios en esa zona claramente y han hecho devolver el precio al alza no y encima contra el bitcoin hoy no así que bien por link que es otra moneda que también es bastante interesante rlc a pesar de que hoy está subiendo pues ya veis que la tendencia es bajista y hablamos de ella en su momento cuando rompió las líneas de tendencia dijimos que aquí dio una salida y el que no se fiaba mucho de sal ruptura de línea de tendencia acelerada y hubiera querido esperar pues también le dio una salida en esta zona de aquí y sigue con esa tendencia bajista y hasta que no supere la línea bajista que marca este movimiento que ahora la tenemos así pues hasta que no supere esa línea poseerá en la tendencia bajista no con máximos y mínimos decrecientes cuando super esa línea pues es posible que empiece a cambiar de nuevo la tendencia y poco más en cuanto a lo positivo porque ya vemos que el resto pues bueno tenemos aquí a mco que es una moneda que por fundamentales creo que es top es una moneda que andará muy bien en mi opinión durante casi todo el año y la tenemos subiendo hoy data también subiendo un poquito pero ya veis que es un 3% muy poca cosa está ahí en una zona queriendo hacer suelo también sube un 3% que es otra moneda que está alcista fijaros que línea de tendencia alcista más clara y está muy cerca de la línea de tendencia por eso rebota hoy pero aparte de eso pues poco más poco más subidas muy pequeñitas y nada al final casi todas bajadas vamos a ver un poco cómo se ha comportado el oro ya que hablamos de ello el otro día también y fijaros que sigue muy fuerte eso quiere decir que aún la gente está con miedo miedo de lo que pueda pasar en el mercado en general y él por eso el oro se mantiene alto eso también es bueno para el bitcoin porque como ya hemos dicho en alguna otra ocasión los grandes inversores que quieren proteger su capital en momentos de incertidumbre y expectativas malas de la economía como puede ser este pues se refugian en el oro y también puede buscar refugio en el bitcoin en el bitcoin no pueden meter tanta cantidad como en el oro lo hemos comentado alguna vez porque todavía es un activo pequeño pero es una alternativa y seguramente que parte de la de la cobertura que hagan de su dinero los grandes capitales lo harán en bitcoin también poco a poco según vaya siendo cada vez más sencillo hacerlo luego qué más pues tenemos monedas que están cayendo bastante vamos a mirar un poco cuáles son también hoy son más caídas que subidas vamos a mirar cómo tenemos un poco los gráficos por ejemplo cdt vemos que es una moneda que se está comportando muy mal totalmente bajista ya estaba bajista de antes y hoy lo confirma hay proyectos que seguramente irán muriendo y hay algunos que la pinta técnica es de pues de momento de que sí que es que se están muriendo como este por ejemplo yo no sé si saldrá delante al final pero el hecho de que lleve esta tendencia bajista tan mala en un momento en que otras monedas han estado rebotando a finales de año pues quiere decir bastante no ast pues es otra que también fijaros está muy por los suelos no ha llegado ni siquiera a hacer máximos y mínimos creciente no ha llegado a formar una figura de suelo parecía que intentaba ayer romper esa resistencia pero no pudo con ella y se vuelve para atrás otra vez no ha perdido los mínimos de de septiembre eso es positivo dentro de lo que cabe pero también pues vemos cómo se deteriora un poco el gráfico de nuevo luce el otra que también fijaros cómo continúa bajista marcando mínimos de nuevo mana en este caso no está bajista maná bajaba apoyarse un soporte si aguanta bien ese soporte de ahí podría rebotar no sería una mala idea tomar posiciones ahí y esperar un rebote no y en todo caso pues yo pondría un stop por debajo de los 373 que es esta zona de aquí por si acaso lo continúa la bajada pero en principio esta bajada le ponen una situación de soporte y parece que es buena zona para entrar si el bitcoin se estabiliza un poquito pues podría tener un rebote importante mana en este caso no es tan mala la caída como en los otros casos que hemos visto otra que también baja zonas de soporte y ns esta sí tenía una figura de vuelta hecha había superado resistencias pero se mete por debajo del soporte de los 2950 con lo cual ahora ya de resistencia y se va hacia los 2590 que es un soporte importante muy importante porque fijaros aquí cómo fue resistencia importante fue resistencia importante y cuando superó actúo de soporte en esta zona así que es una zona muy muy importante cae ver network lo mismo cayendo a soporte si aguanta esa zona bien porque seguramente de ahí podrá rebotar y si no pues será que el bitcoin está subiendo mucho y se va más para abajo todo dependerá estos días del bitcoin en realidad así que lo que estamos viendo un poco de las altcoins hay que mirarlo con esa perspectiva las que están en soporte vigilar un poquito el bitcoin porque si el bitcoin tira muy fuerte es posible que esos soportes los pierdan y las que están bajando como ésta por ejemplo que ponemos ahora en pantalla vía rompiendo soportes pues la pinta que tiene es bastante mala y seguramente seguirá cayendo tiene incluso la última línea de tendencia que podemos dibujar que es esta de aquí a ver si me deja dibujar fijaros que está rota desde hace ya días intentó recuperarla pero se ha ido para abajo ha perdido soportes y esto además es una figura de hombro cabeza hombro de continuación además porque no hay una tendencia que cambiar porque ni siquiera ha tenido tendencia alcista pero es de continuación de tendencia bajista así que ya veis que hay gráficos con mala pinta este por ejemplo nuls muy mala pinta también son gráficos que no suelo comentar mucho precisamente por eso porque tiene mala pinta los que suelo comentar son los que están bien los que están interesantes pero os enseño para que veáis que hay monedas que están que están mal o sea porque la gente claro ve los vídeos quizás que hago los últimos días y claro yo suelo poner las que están bien y claro luego analizamos los días siguientes y la mayoría han subido o unas cuantas de las que hemos comentado han subido pero hay muchas hay muchas y que ya hago la criba y que están muy mal y que no la suelo comentar casi nunca y hoy las comento pues porque el mercado está bajista y estamos viendo un poquito las que más bajan normalmente no ando buscando las que más bajan ando buscando las que están bien en este caso lbc ya comentamos también el otro día que había roto la tendencia y fijaros cómo continúa la bajada era muy fácil la operativa en esta moneda una vez que estabas dentro era aguantar mientras estaba por encima de las líneas de tendencia y vender en cuanto rompió las líneas de tendencia podrías haber vendido cuando rompió la más acelerada o si no cuando rompió ya la definitiva que era esta aquí en la zona de los 389 390 esto se ve muy bien en el gráfico de una hora y ponemos el gráfico de una hora nos vamos para atrás y tenemos dibujadas las líneas esas y fijaros como la original era esta después tratamos esta otra no perdón la original era la de en medio está de aquí que voy a cambiar de color para que se vea para que se distingue voy a poner en rojo original vale luego hizo esta otra acelerada cuando rompió equipo se podía haber vendido después como los máximos y mínimos siguieron siendo crecientes en esta zona de aquí trazamos esta otra y a partir de este punto de ruptura de los 390 más o menos pues era venta claramente y ya vemos cómo se ha ido para bajón simplemente lo muestro para que veáis que el análisis técnico nos puede ayudar mucho un análisis técnico además muy sencillo porque no utilizo indicadores sólo utilizó líneas de tendencia soportes y resistencias y algunas figuras y es bastante sencillo de seguir no te andas complicando mucho y normalmente da buenas señales y ya pues aprovechando que el día está bajista pues os enseño ese tipo de cosas de tipo de gráficos porque no hay mucho más que comentar no hay monedas interesantes hoy salvo el bitcoin y las que se comentaba al principio y poco más no entonces lo que hay que hacer es eso vigilar el disco en estos días si se estabiliza seguramente esas monedas que hemos visto que estaban cayendo a zona de soporte como kyber network maná que estaban en una zona buena para entrar se comportarán bien y las que están mal pues seguirán cayendo pues como como están viendo últimamente no así que nada eso es todo por hoy muchas gracias por seguir el canal el que no esté suscrito por favor que se suscriba que así os mandan notificación cuando publico el vídeo y gracias a los que me apoyáis con un like saludos nos vemos